En el Senado de Texas se han impulsado dos proyectos para ampliar la jurisdicción del Estado sobre la aplicación de la ley de inmigración, con el objetivo de lograr que los cruces realizados por parte de los migrantes se conviertan en un delito estatal. Esta ley es una muestra más de la política antimigrante y xenofóbica en contra de nuestras comunidades. Pero no es primera vez que enfrentamos este tipo de cosas. Ya hemos tenido otras leyes groseras y agresivas como la 187 de California, como la SB 1070 de Arizona, la cual se logró derrotar a través de la organización de todas las comunidades y todas las organizaciones a nivel nacional. Por lo tanto, en este momento estamos trabajando con todas las organizaciones aquí en el Estado de Texas para que nuestros hermanos conozcan cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Entendemos que no es primera vez que enfrentamos este tipo de cosas. Nuestros hermanos ya han enfrentado otras leyes groseras aquí en el Estado de Texas, pero estamos listos para trabajar. El fenómeno de la migración también está jugando un papel muy importante en el desarrollo de las próximas elecciones en el país norteamericano. Temen que éste sea usado para sacar ventaja tal como lo ha hecho el expresidente Trump, quien ha reiterado que de llegar nuevamente al poder ocupará todas las acciones legales para endurecer las leyes migratorias. Ante la posibilidad de que Donald Trump regrese a la jefatura del gobierno de los Estados Unidos, nuestras organizaciones están preparadas para enfrentar esta situación. Sin embargo, todavía existe un lapso de tiempo en el cual se puede evitar su retorno y esto lo estamos haciendo a través de la educación cívica, a través del voto. Pero si llegara a suceder, ya conocemos cuál es su forma de gobierno. Racista, anti-inmigrante, xenofóbico y lo peor aún, supremacista. Ya en el pasado hemos enfrentado situaciones difíciles. Acordémonos que Donald Trump eliminó los programas de TPS. Sin embargo, la unidad de todas nuestras comunidades, de todas las organizaciones a nivel nacional hicieron posible que este año este programa se recuperara. Texas, al igual que otros estados que son gobernados por republicanos, han reiterado que continuarán impulsando acciones para evitar una crisis migratoria en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California.